¿Tengo muchas gafas y no tengo gafas? Buenos días, es un placer estar aquí. Cuando vengo aquí, ser socio de honor me hace ser de la casa y eso me hace sentir bien. Pero también vengo como presidente de la platea, después de volver, tengo aquí algunos compañeros. Nunca voy solo a los sitios, tengo esa suerte que siempre tengo unos cuantos compañeros que me acompañan a todos los sitios donde vengo. Pero en realidad estoy contento, agradecer el esfuerzo y el trabajo porque sé bien todo lo que nos lleva a esto. Así que muchísimas gracias y muchas felicidades por esta Semana Cultural. Voy a leer un poema de este libro que estoy presentando, empezando en junio. Y me he insistido en presentarlo por varias razones. Una porque hay compañeros que me han animado y otra porque tengo a una gran persona que, no él personalmente, pero si alguien ha llegado me ha animado a que siga con el libro, y es Joaquín Sabina. He tenido la suerte, llevo ya meses intentando llevarlo al Cuar de Poblé, por varias razones y estamos ahí. He hecho el año que viene, vamos a ver, con esa gira, dónde, qué hueco tiene. Y me dijo, pues la persona que será la secretaria o alguien de la familia, mándale el libro. Y se lo mandé y en diez días me llamó y me dijo, oye, Joaquín Sabina ha leído tu libro y le gusta y te anima a seguir con él. Y bueno, pues seguiremos con las presentaciones. Así que ya tengo presentaciones hasta diciembre y algunas que estoy pendiente de tener. Voy a leer este poema que es Existencia. Es un poema reflexivo, pero que me gusta bastante. Cuando lo escribí, llevo, este libro tiene poemas de varios años. Aunque los poemas no se terminan nunca, porque si los revisas siempre tocarás algo. Este, en algunos de ellos llevan seis o siete años guardado nunca como uno. Entre pensamientos y preguntas, uno se pasa la vida. Hay tantas cosas sin saber y tanto por saber en esta vida. Por pequeñas gritas se escapan alientos no queridos. Hay gemidos, llantos, dolores. Eso se pega al caminar en este mundo que es tan querido. Llegamos en un mar de agua. Nos creemos los dueños del universo. Cuando somos tan pequeños, un átomo quizás en el cielo inmenso. Cuántas pasiones desenfrenadas. Cuántos amores baldíos. Se nos escapan los mejores momentos y nos enfranjamos en discusiones estériles. Se me escapa la vida y no puedo agarrarla. Se me rebana de las manos, se va lentamente en algunos casos y en otros se corta de repente. Me falta tiempo, me falta espacio, me faltan minutos en el fracaso. Cuántas preguntas para esta vida. ¿Quiénes somos realmente entre las estrellas? Grandes preguntas, largas preocupaciones, muchos problemas y cuestiones. Cada tiempo es para amar. Quizás a las horas le falten muchos momentos para dar todo lo que llevo dentro. Del amor salen cosas buenas. No solucionan las intransigencia, pero las calma. Llenar la vida con un poco de alegría sin perder la noción de tu existencia. Hoy quiero y no puedo. Puedo y no quiero. Roberto Ruiz Nieves Viesca Gracias. 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 Gracias.